...para capturar y no es capturado a un blanincero. Bueno, la responsabilidad es evidentemente de la policía, ¿no? Y yo creo que a pesar de los esfuerzos que están haciendo, esto políticamente no es un buen mensaje para el gobierno, porque genera toda una polémica a nivel político y también... ¿Se presume que está siendo protegido? Bueno, hay presunciones, hay subjetividades, pero el hecho concreto es que esta persona que está requerida por la justicia no es capturada, ¿no? Entonces, esto es un tema que tendrá que responderlos. ¿El general Arriola, qué le parece? ¿Ese tipo de declaración también? ¿Él sueña con el día de la captura? Bueno, es una posición de él. Me dio que lo romántico, un poco romántico. Pero yo no quiero caer en estos comentarios, pero lo considero muy bien al general Arriola, es un buen oficial. Ha tenido algunos encontrones a nivel de las redes sociales con este personaje. Pero yo todavía, permíteme creer en la buena fe de sus palabras y sus intenciones, ¿no? Correcto. ¿Los estados de emergencia funcionan en el país? Mira, yo tengo una opinión bien definida, y lo he dicho más de una vez. Los estados de emergencia, la presencia de la falla, yo he sido una persona que ha cuestionado eso siempre. Y este cuestionamiento viene de atrás. El pedido del ciudadano común y corriente es seguridad. Y si nos remontamos a la década de los 80 y 90, también pedían presencia de las fuerzas armadas en la calle ante un problema policial, un problema de grave inseguridad, terrorismo. Y felizmente, algunas, al comienzo, al comienzo el gobierno se equivocó, ¿no? Al militarizar todo el país con zonas de emergencia. Pero el resultado no fue el más conveniente, porque era un tema de la policía. Y la policía en su momento puso su cuota y capturó y desarticuló a una organización terrorista más importante, ¿no? Como el Sendero Luminoso y después el MRTA. Entonces, este es un tema de que yo creo, valoro mucho a la Fuerza Armada, pero ellos tienen una función definida por la Constitución. Pedir es un efecto más que todo, un gesto político, de pedir presencia de la Fuerza Armada en la calle. Y nos damos cuenta que el resultado es el mismo. Y esto, en vez de generar confianza en la población, desprestigia, porque se siguen matando a personas en zonas de emergencia, en distritos que están en zonas de emergencia. Entonces, la solución siempre la han visto... Los militares en las calles nos dan seguridad. Hay un pensamiento en la gente también. Sí, claro. Y yo lo escuchaba cuando yo era oficial joven, escuchaba que salga la Fuerza Armada, que salga la Fuerza Armada, como si eso sería la solución final. Y no fue así. Y felizmente, ¿no? Felizmente. Porque yo creo que tenemos la capacidad, la policía tiene la capacidad suficiente para enfrentar a enemigos criminales, sanguinarios, como fue el terrorismo. Y en estos momentos, el tema es solo de gestión, Jim. El problema no es... Yo estaba escuchando lo que tú comentabas con el congresista de la ley de terrorismo urbano, el crimen organizado, por ahí. El tema es de gestión. Con leyes, con leyes, la situación en las calles va a ser igual. Que se perfeccionan unas figuras legales. Está bien, por un lado. Pero el problema es de gestión. Acá hay que pedir al ministro resultados porque es el gestor, él es el representante del sector de seguridad en el Perú. Entonces, él... Y veamos victimización, y vemos inseguridad, y vemos inversión. El grado de inversión que tiene el Ministerio del Interior. ¿Qué estamos haciendo ahí? Entonces, veamos, pues, el tema en forma integral. Claro, declarar un estado de emergencia no ayuda, no contribuye. ¿Es una especie de gestión, como usted menciona, prevención también? Sí, claro, prevención. ¿Este equipo nuevo que han creado? También es otro tema que quería tocar. A ver. Nos estamos acostumbrando ante un fenómeno que se produce, coyuntural, crear un grupo para investigar. Y a veces nos damos cuenta que eso, mira, los que conocemos un poco, un poco, porque he sido ministro y he sido policía y he trabajado en investigaciones, conocemos un poco, estamos vestiendo de santo para vestir otro, o recíproca. No podemos caer en el mismo juego siempre. Acá nos damos cuenta de que esto es un tema para... como imagen, como gesto político, está bien, pero queremos resultados. Ahora, como te digo, y repito, nuevamente, es un tema de gestión. Si nosotros hacemos un trabajo a mediano y corto plazo, que es importante, porque a mediano plazo lo podemos hacer con inversiones, y hemos tenido nosotros en el 2019, diseñamos un plan Mariano Santos, que en el 2021 se aprobó, pero es un plan que tiene que ver con fortalecer las capacidades de infraestructura de la Policía Nacional, en todos los niveles, pero es un trabajo a medio plazo y deberíamos haber los ministros y los gobiernos que pasaron al 2030 haber invertido 30 mil millones de soles. Yo saludo bastante lo que va a ser la Fuerza Armada con fortalecer su capacidad aérea a la Fuerza del Perú. ¿Necesitamos eso? Es una parte, yo creo que sí, es un tema, por ejemplo, ahí vamos a ir, es un tema de defensa nacional, pero también es importante fortalecer las capacidades, por ejemplo, en aviones de carga, helicópteros, porque estamos expuestos, estamos en el riesgo permanente de tener clataclismos o tener terremotos. Ese no debería ser la prioridad. Sí, pero tampoco, mira, hace 40 años no fortalecemos nuestra capacidad aérea, entonces es integral, el problema es la coyuntura, el momento, siempre hay que tener la polémica, pero en la policía es más importante también, no tenemos capacidad aérea tampoco, no tenemos fusiles, hace 40 años no compramos fusiles, el fortalecimiento del patrullaje motorizado, hay tantas cosas por hacer, el fortalecimiento de las escuelas de formación, entonces en el plan Mariana Sontos contemplábamos eso. ¿Y ese plan, qué fue ese plan? Bueno, el plan con la alta rotación de ministros y yo digo acá también, yo no estoy, no soy muy, no estoy muy a favor de esta rotación de ministros a cada rato, cada dos meses, tres meses y rotar a un ministro, porque las políticas que da el Ministerio de Interior es para el futuro, es para el momento también, entonces hay que diferenciar estas situaciones y nos quedamos con eso siempre. Claro, pero cuando hay muchas sombras, en este caso del señor Santibáñez, audios denunciados por un policía en actividad y demás, lo que pasó con el cofre, entonces hay muchas cosas que son claras. Es un gobierno débil, un gobierno desprestigiado, pero tenemos el problema ahorita, la ciudadanía, la ciudadanía quiere resultados ahora, en estos momentos, mira, con esta alta tasa de esta incidencia delictiva que hay en el Perú, que no es la misma situación y acá estoy de acuerdo con lo que dice Arreola, lo que pasa, por ejemplo, en otros países, sí, estadísticamente la tasa de homicidios es baja en el Perú, es baja relativamente comparando con Ecuador, con Centroamérica, pero la percepción de inseguridad es altísima, 86%, y este plano subjetivo a veces es lo que a ciudadanos lo intranquiliza y generamos en este momento respuestas en el Congreso, respuestas en el Gobierno que son inmediatas y efectistas, pero no solucionan el problema. Correcto, para terminar, ¿cree que hay una intención de la Comisión de Justicia de no querer tipificar el delito de terrorismo urbano como se está hablando o no debería de llamarse así al delito que quieren aprobar en el Congreso? Bueno, acá también yo tengo mi particular punto de vista, ¿no? Estamos legislando sobre figuras jurídicas que ya están tipificadas y penalizadas. Es cambiar el nombre, yo creo que es una es una narrativa política del momento pero en realidad esto no va a cambiar como digo y me ratifico con una ley no se va a mover el resultado en las calles y siempre ha sido así. Correcto, correcto. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa y qué hace el Parlamento precisamente nuestra siguiente invitada es integrante de la mesa directiva para saber qué harán en el Congreso con este y otros temas más. Muchas gracias. Gracias, Jimmy. Gracias, el general Carlos Morán nos acompañaba el día de hoy ex ministro del Interior. Pausa, regresamos.